Música Justo café de ahí estás cansado Y yo buscando suerte en las cámaras Tú miras el rey del hogar, tan agobiado Vendrán las alas Y aunque no veas más que lo imposible Y yo amanezca lejos con desgana Vemos el final de esta batalla Vendrán las alas Somos pato de calor Somos algo que dijimos Cuando todo era mejor Y si no puedes volar Te doy mis alas Nos toca perea y no es tan simple Y yo sigo cantando a la nostalgia Para volar los dos No falta nada Vendrán las alas Somos pato de calor Somos algo que dijimos Cuando todo era mejor Y si no puedes volar Te doy mis alas Te doy mis alas